Hey YouTube, aquí les traigo un video como este que dice Mime and Dash, no se lo que significa pero bueno Eh, hoy les traigo a reaccionar esto conmigo, de que lo vi hace 3 días Pero bueno, vamos a reaccionar a ver de que se trata Vamos a reaccionar juntos Voy a bajar mucho el volumen porque así no se escucha mi voz Se escucha más esto Esto Un poco voy agagando pero Presenta Voy a repetir para atrás ya que no Y hasta ahí lo voy a dejar, hasta ahí Ok Ok, se pregunta que es Está bien Con la cara que ya ponen no me agrada Y así que le den dinero Y así sí que así Que estionen Oh no, oh no gente eso 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 es muy duro es muy duro se me joder gente eso es muy 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 duro bueno bueno sigamos sigamos me jueditos alle no dicen de seguro he entendido we and singer is creo que la respuesta es creo que dice le dicen que no Ok Ok Dios, que extiendos El chico tratan de entender Lo que las chicas intentan decir Mime y Tash Fert Misine Ay Ok, el chico esta cansado El chico esta No se WTF Que extiendres No se si las entiendes pero dice que no De quiña el ojo Esta bien La cara que pone El chico que no entiende No entiende nada Esta bien Tres signos de interrogacion No se si 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 Y creo que El apellido es Y la que tiene una estrella Creo que se llama Dash no Y que su apellido es Es como se llama Es chuchu Asi que gente Me Diganme Si estoy en la razón Pero Asi ha sido Hasta la proxima Adios 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 Adios